Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En este primer vídeo del día de hoy me gustaría hablar de un proyecto ciertamente polémico como es el proyecto de Cardano. Y es que resulta que hace, no sé, 8 o 9 días os subí este vídeo que estará saliendo por aquí, en el que comentábamos pues algunas últimas noticias bastante relevantes y bastante optimistas sobre el futuro de Cardano. Y he dicho que es ciertamente polémico porque al final es un proyecto que desata pues bastante controversia. Porque por un lado tiene pues gente muy fiel y que confía mucho en el futuro del proyecto y por otro lado hay mucha gente que lo odia, que se ríe de él, que le llama Tardano, que si es un Estiblecoin, que si tal... Bueno, memes que a mí también por supuesto me hacen gracia. Así que bueno, en el vídeo de hoy quiero volver a dar un poco mi opinión porque es algo que no hice en ese vídeo y quiero también comentar alguna otra cosilla que ha ido saliendo porque a mí, en mi opinión y con esto ya avanzo, me gusta bastante Cardano y creo que se la infravalora en algunas cosas. Así que nada, antes de empezar, dejar claro que únicamente lo que voy a comentar aquí es mi opinión. Voy a exponer una serie de argumentos y vamos a comentar una serie de noticias, pero en ningún caso es una recomendación de inversión. Como punto de partida para este vídeo quiero enseñaros esto que estará saliendo ahora mismo por pantalla que bueno, es el ranking ahora mismo en cuanto a coptilización de mercado, el ranking en CoinMarketCap y podemos ver como Cardano, bueno, sigue estando en esta séptima posición y podemos ver como en los últimos 7 días ha crecido un 27%, que bueno, es bastante teniendo en cuenta que por ejemplo, pues Bitcoin ha subido únicamente un 5% y bueno, podemos ver como en general las demás altcoins pues no han crecido tanto, ¿no? Aunque por supuesto, también es cierto que Cardano ya viene de una mala dinámica, que esto lo podemos ver aquí si entramos en su cotización. De hecho, si ponemos por ejemplo en el último año, podemos ver como aquí hizo estos máximos prácticamente en 3 dólares que fueron pues en septiembre y desde entonces pues la caída ha sido bastante grande. Es cierto que han caído todas las altcoins, pero realmente la caída de en general las altcoins viene desde noviembre, que sería más o menos desde aquí, pero podemos ver que es cuando de hecho Bitcoin hizo máximos, pero podemos ver como Cardano ya había caído un poco desde antes, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a poner aquí mi pantalla y aquí ya quiero pararme en el primer punto y es que en mi opinión no podemos analizar los proyectos o todos los proyectos de la misma forma. Cada proyecto tiene sus características y hay que entenderlas y actuar en consecuencia. Hay proyectos que se basan mucho en el bombardeo constante de noticias, en la creación de mucho FOMO, en intentar pues incentivar y despertar el interés de la gente, todo el rato pues como digo, bombardeando, 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 que por supuesto es respetable, pero hay otros proyectos que prefieren trabajar en las sombras porque no son proyectos que a lo mejor busquen pegar el pelotazo en el próximo año, sino que a lo mejor son proyectos que lo que buscan es crear una nueva era o consolidarse como en un futuro los números uno o uno de los proyectos más importantes. De hecho, esto no es algo que haga solo Cardano, sino que por ejemplo, también es algo que hace Syscoin. Syscoin es un proyecto que lleva desarrollándose desde 2014, es decir, lleva ya 8 años y sin embargo, entre comillas, parece que no han avanzado mucho, porque hay otros proyectos que llevan mucho menos tiempo, que han sacado más cosas, que hay más aplicaciones en su blockchain, que bueno, como que parece que van más adelantados. Sin embargo, Syscoin lo que ha hecho es desarrollar tecnología que no tiene nadie, solo tienen ellos y que el día de mañana confían que, bueno, va a ser muy importante, va a ser muy útil y que van a revolucionar el mercado. Y esto es algo que también hace Cardano. Cardano prefiere trabajar en las sombras, sabéis que también tiene mucho respaldo del ámbito académico, es decir, todo lo que se desarrolla en Cardano pasa por muchas revisiones en muchas universidades y al final esto les permite desarrollar una tecnología que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Entonces, bueno, hay proyectos que tienen pan para hoy y hambre para mañana, pues Cardano sería justo lo contrario. Cardano prefiere tener un poco travesía en el desierto durante unos meses, no hacer ruido y seguir trabajando y el día de mañana cuando, bueno, llegue la hora, pegar un buen pelotazo. Y ahora comentaremos porque, en mi opinión, creo que esa hora está relativamente cerca de llegar. Pero antes, ya antes de pasar a las noticias que quería comentar, me gustaría enseñaros la página de Defiyama de Cardano porque, la verdad, ha tenido bastantes cosillas nuevas, ¿no? Bueno, podemos entrar aquí y podemos ver cómo ahora mismo en Cardano, que hace nada, pues no tenía ni siquiera un ecosistema DeFi, pues podemos ver cómo poco a poco están empezando a entrar algunos protocolos. Podemos ver aquí que hay siete protocolos. Lo tapo a mi cámara y no lo estáis viendo, pero bueno, los últimos, por ejemplo, B-Finance y Mel, no tienen TVL todavía. O sea, están empezando, pero bueno, podemos ver cómo al final ya estamos viendo una cierta utilidad en su red, ¿no? De hecho, podemos ver cómo el TVL, pues ha crecido de forma significativa y aquí, que este día es el 22 de enero, pues había menos de 100 millones y aquí, que esto es el 24 de marzo, cuestión de un par de meses después, pues ya se ha multiplicado prácticamente por 4 el TVL, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos empezando a ver ciertas señales de crecimiento y de que esto está empezando a arrancar. Pero lo que quería enseñaros es esto que estaréis viendo por aquí. Esta es la cuenta personal de Twitter de Charles Honkinson, que es uno de los fundadores de Ethereum y también el fundador de Cardano. Entonces, bueno, he estado leyéndolo antes y quería comentaros algunas cosillas que ha ido poniendo. Entonces, vamos a ir bajando. Aquí, bueno, la verdad es que el tío está bien un cachondo. Entonces, bueno, lo primero que quería enseñaros es que, sabéis, en la Binance Blockchain Week, que es un evento que se va a desarrollar esta semana en Dubai, patrocinado por Binance y que van a hablar personas muy importantes, pues va a hablar, por supuesto, el fundador también de Cardano. Entonces, veremos ahí a ver qué es lo que comenta, porque este tío no deja indiferente a nadie, así que seguramente algo deje caer. Así que, bueno, eso es algo que también hay que tener en cuenta. De hecho, hay muchas personas, no tiene mucha relación con Cardano, pero bueno, hay muchas personas que van a hablar aquí, así que es un evento que, cuanto menos, no hay que perderle la pista. Bueno, aquí seguimos bajando y lo siguiente que quería mencionar es esto que está saliendo por aquí. Bueno, aquí esta persona, Morgan Schofield, pues habla de que, bueno, temas del crecimiento de los NFTs y demás en el ecosistema de Cardano. Y aquí su fundador dice, recordad cuando yo predije que miles de activos y de aplicaciones descentralizadas estarían en Cardano. Dice, bueno, pues me equivocaba porque no serán miles, sino que serán millones los activos nativos y las aplicaciones que, bueno, estarán en Cardano, ¿no? Que se podrán contar por cientos. O sea que, bueno, esto también tiene mucha relación con algo que enseñamos en el vídeo anterior, que es que resulta que decía Charles Honkinson que hay muchas aplicaciones descentralizadas. Dijo que muchas, muchas de ellas que estaban esperando al fork que se va a producir en Cardano en junio para aprovechar ese interés que va a crear la red para sacar sus aplicaciones. Es decir, imagina lo que podría llegar a pasar si resulta que, entre comillas, de la noche a la mañana, en el ecosistema de Cardano no hay esos siete aplicaciones descentralizadas que estábamos viendo, sino que de repente hay 60 o 70 como tienen otros proyectos, como por ejemplo Solana, Avalanche, bueno, tiene alguna que otra más, pero bueno, como que vemos esa gran explosión y no solo que salgan, sino que de repente sean aplicaciones muy buenas, de mucha calidad, que al final es un poco la seña de identidad de Cardano, que se utilicen mucho, que se bloqueen muchos tokens ahí, pues por supuesto todo esto puede llevar el token de Cardano hacia arriba. Pero es que solo queda una cosa más por comentar, bueno, esto para el que le interese, están hablando de Hydra, Hydra es el método de consenso, el algoritmo del método de consenso de Cardano, que, bueno, habían salido algunas noticias interesantes, estaba empezando a probar para incorporarlo a la mainnet, eso lo comentamos en el vídeo anterior, y bueno, aquí el que le interese, lo voy a echar un vistazo porque está ofreciendo resultados muy, muy brutales. Pero lo que quería comentaros es que, bueno, no sé, aquí justo nos dicen que Cardano acaba de reportar que va a empezar o va a incorporar una quema de tokens en su blockchain. Esto, para el que no sepa exactamente lo que es, es un poquito el caso contrario a lo que es la liberación de tokens, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, los proyectos Proof of Stake, los proyectos que tienen inflación y demás, cada X tiempo, pues emiten una liberación de tokens, lo cual, al final, hace que la capitalización de mercado se distribuya entre un mayor número de tokens, lo cual suele producir caídas en los precios, ¿no? Porque, al final, el mismo dinero se tiene que repartir entre más tokens. Pues la quema de tokens es justo lo contrario. En vez de liberar, es decir, en vez de haber más tokens, lo que hay es menos, ¿no? Se van destruyendo, lo cual, pues, como digo, ocurre el caso contrario. Hay la misma capitalización de mercado que se tiene que distribuir entre menos tokens, por tanto, el precio por token es entendible que suba. Esto es algo que, por ejemplo, bueno, de hecho, el mejor ejemplo que existe a día de hoy es Luna, el token de Terra. Bueno, Luna ha vivido algunas de las mayores quemas de la historia de la blockchain y podemos ver lo que ha ocurrido en los últimos meses con este token, ¿no? Que es que no para de subir. Pues, bueno, es muy positivo que Cardano haga esto, porque, además, otra de las críticas que había tenido históricamente es que, bueno, había demasiados tokens en circulación como para que se consolidase como una gran, gran alternativa futuro a Ethereum. Esto parece que lo van a solucionar y, además, como que da la sensación de que, al final, están haciendo las cosas para la comunidad, ¿no? Como que están escuchando todo y, aunque no hagan mucho ruido, siempre tienen muchos ases en la manga y hemos llegado a un momento en el que los han soltado todos. O sea, además de lo que hemos comentado aquí en este vídeo, comentamos en el vídeo anterior que iban a llegar los ZK Rolabs a Cardano, que su algoritmo, Uroboros Hydra, era espectacular, de lo mejor que podemos encontrar en la blockchain y que iban a llegar muchas y muchas más aplicaciones descentralizadas. O sea que, realmente, este proyecto que muchos habían dado por muerto todavía es que, literalmente, no ha empezado. Todavía lo mejor está por llegar. Así que, si siguen haciendo las cosas bien y, de verdad, terminan implementando todo esto que han dicho, puede llegar a dar mucho que hablar. Por este mismo motivo, yo sigo confiando en Cardano, sigo acumulando Cardano. Bueno, por supuesto, todavía lo tengo en pérdidas. Yo no compré en máximos históricos porque eso nunca lo hago, pero sí que mi precio medio de compra es un poco superior al precio actual. Pero es que a mí esto, literalmente, me da igual porque yo no quiero ganar dinero con Cardano en un mes o en dos meses. Yo, Cardano, es un proyecto que sé que voy a holdear durante muchos meses, muchos años, porque es un proyecto que está llamado a revolucionar el mundo de la blockchain. Así que, lo que pueda ocurrir a corto plazo, en mi opinión, es únicamente ruido. Ahora, me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios si opináis de la misma forma que yo o si vosotros, por ejemplo, sois muy críticos con Cardano y os gustan otros proyectos mucho más que este. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que también creo que pueden seros de utilidad. Deciros también que hoy voy a hablar de un proyecto dentro de unas horas en otro vídeo bastante interesante que todavía no había comentado en el canal un proyecto relativamente pequeño, o sea que no creo que muchos de vosotros lo conozcáis, así que estad atentos porque creo que es un vídeo que os va a gustar. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.